Ya nos encontramos con nuestros buenos amigos de McDonald's. Estamos con Eliazar Ortega, quien es el gerente de marketing de McDonald's. ¿Cómo te va, Eliazar? Felicidades nuevamente por este gran reconocimiento. Muchísimas gracias, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia de Radio Venus. Bueno, muy felices, 10 años consecutivos, McDonald's number one aquí en Paraguay en la mente del consumidor y es un logro al gran trabajo de todo el recurso humano de McDonald's que trabaja incansablemente para dar siempre lo mejor a nuestro McClubber y ser hoy número uno nuevamente. Totalmente. ¿Qué representa para ustedes este reconocimiento? No solo por parte del top of mind, sino que esto también significa que están en el corazón y en la mente de todos los paraguayos en este caso. Sí, estar en la mente de todos los paraguayos es ser una marca global no significa siempre que aquí en Paraguay seamos número uno. Ese número uno se hace con el trabajo, con el esfuerzo, con la creatividad y como todos saben, McDonald's es una de las marcas más queridas, más amadas y más famosas del mundo. Bueno, y ese mérito aquí en Paraguay lo llevamos bien fuerte, bien orgulloso y bueno, este premio es un orgullo para nosotros. Representa también un compromiso, pero a la vez una gran motivación, ¿verdad? Es un conjunto de valores y compromisos, ¿verdad? Que nos identifica a nosotros como marcas y hace que sigamos adelante dándolo mejor a todos nuestros McLovers. Bueno, felicitaciones nuevamente por este gran reconocimiento por parte de la gente del top of mind. ¿Cuántos años ya consecutivos? 10, ¿verdad? Así es, 10 años consecutivos. Excelente. Bueno, el mayor de los éxitos para toda la familia. Muchas gracias por tu tiempo, Eleazar. Muchísimas gracias y bueno, esperemos el año que viene ser el número 11. Gracias.